Parte 5. Las lecciones como instrumento educativo. 1. Sobre el contenido y los métodos de las lecciones. Me parece que vivimos en una era de la pedagogía, que quienes formamos parte de la profesión docente, tendemos a responsabilizarnos por demasiadas cosas, y que los padres están dispuestos a ceder a otros la responsabilidad de la dirección, así como de la instrucción real, más de lo que es saludable para los hijos. Los padres deben reflexionar en el programa de instrucción. Me gustaría llamar la atención a un tema que los padres están acostumbrados a dejar en manos del maestro de escuela o de la institutriz, es decir, la persona contratada para educar en el hogar cuando no instruyen ellos mismos a sus hijos. Me refiero a la elección de las asignaturas de la instrucción y las formas en que se manejan dichas asignaturas. Los maestros son las personas que, más que los demás, se han dedicado a considerar lo que un niño debe aprender y cómo debe aprenderlo. Pero los padres también deberían pensar en este tema, e incluso cuando no profesan ellos mismos enseñar a sus hijos, deberían contar con opiniones propias cuidadosamente formadas sobre el tema y el método que se usará en su educación intelectual, tanto para favorecer al docente como a los niños. No hay nada que aporte más vitalidad y propósito al trabajo del maestro que la certeza de que los padres de sus alumnos le acompañan en su profesión. Incluso cuando los niños asisten a escuelas cuyos docentes son personas calificadas para tal efecto, cuando los padres y las madres cuentan con cierto conocimiento del trabajo docente, pueden impedir que el maestro caiga en rutinas de la profesión, como es, por ejemplo, valorar una aptitud en alguna materia por el valor que tiene en sí misma y no en cuanto afecta a los niños. Pero en el comienzo de la educación escolar en casa, cuando en Inglaterra los niños se educaban normalmente en el hogar desde los 6 hasta los 9 años, es una afrenta dejar a la joven institutriz con escasas calificaciones fuera de su francés o alemán nativo o un inglés pobre, para que diseñe un plan escolar para ella y sus alumnos. Que los niños pierdan el tiempo es el menor de los males que se acumulan, ya que lo peor es que están formando hábitos inservibles contra el esfuerzo intelectual y cuando llegue el momento de ir a la escuela, no comprenderán las lecciones. El trabajo por hacer se les escapa de los dedos y sus capacidades de resistencia pasiva desconciertan a los maestros más esforzados. El hogar, el mejor lugar para el crecimiento de los niños pequeños. Lo mismo se aplica al kindergarten o cualquier otra escuela para los más pequeños. La escuela en el hogar es siempre el mejor lugar para su crecimiento. Sería indudablemente así en el caso de la madre que tiene la libertad de dedicarse a la instrucción de sus hijos, pero rara vez es libre para hacerlo. Si vive en una ciudad, puede enviarlos a la escuela cuando tengan 6 años. Si está en el campo, debe contar con una institutriz. Y la dificultad radica en encontrar una mujer que no solo esté familiarizada con las materias que se propone enseñar, sino también que comprende en cierta medida tanto la naturaleza del niño como el arte de enseñar y las metas educativas. Una mujer que sea capaz de sacar el máximo partido a los niños sin malgastar en cuanto a aptitudes ni a tiempo. No es frecuente que tal extraordinaria persona llegue en respuesta a un anuncio y, a falta de una maestra capacitada, la madre se ve obligada a instruir a la institutriz. Es decir, puede complementar con sus propios aportes el escaso conocimiento y experiencia de la joven maestra. Por ejemplo, me gustaría que a los niños se les enseñe a leer así y así porque... O... Que aprendan historia de tal manera que las lecciones puedan tener tal o cual efecto. Una media hora de conversación de este tipo con una institutriz sensata avalará un mes completo de trabajo para los niños, tan bien dirigido, que mucho se hace en poco tiempo y se garantiza el mayor margen posible para el juego y el ejercicio al aire libre. Tres preguntas para la madre. Si queremos que la madre inculque sus puntos de vista en la institutriz sobre la enseñanza de la escritura, idioma extranjero, geografía, la madre misma debe poseer puntos de vista definidos y debe preguntarse seriamente ¿Por qué deben aprender los niños? ¿Qué deberían aprender? ¿Y cómo deberían aprenderlo? Si ella se toma la molestia de encontrar una respuesta definitiva y reflexiva a cada una de estas tres preguntas, estará en condiciones de dirigir los estudios de sus hijos y, al mismo tiempo, se descubrirá con sorpresa que las tres cuartas partes del tiempo y el trabajo que normalmente dedica el niño a sus lecciones es tiempo perdido y energía desperdiciada. Los niños aprenden para crecer. ¿Por qué debe aprender el niño? ¿Por qué comemos? ¿No es para que el cuerpo viva y crezca y pueda cumplir sus funciones? Precisamente así debe sostenerse y desarrollarse la mente mediante el alimento que le conviene, el pábulo mental del conocimiento asimilado. Una vez más, el cuerpo se desarrolla no solo por medio de un sustento adecuado, sino por el ejercicio apropiado de cada uno de sus miembros. Una joven madre me comentó el otro día que antes de su matrimonio tenía unos brazos tan delgados que nunca le gustaba exhibirlos, pero un bebé fuerte de cinco meses la había curado de eso porque al poder moverlo y levantarlo con facilidad, ahora no le daba pudor mostrar unos brazos bien formados. De igual forma, así como las extremidades físicas se fortalecen con el ejercicio, así también una determinada capacidad mental se hace efectiva gracias al esfuerzo intelectual ejercido sobre ella. La gente tiende a pasar por alto el hecho de que la mente debe alimentarse. Aprendemos para saber y no para crecer. De allí proviene la repetición de las lecciones como un loro, la adquisición y acumulación de hechos mal digeridos para los exámenes y todas aquellas formas de adquirir conocimiento que la mente no asimila. Alteración del material del saber Los especialistas, por otra parte, tienden a conceder demasiada importancia al variado ejercicio de las facultades mentales. Nos encontramos con libros de enseñanza que contienen lecciones preparadas en gran detalle en las que se asigna cierto trabajo a las dificultades de análisis, otro trabajo a la imaginación, al juicio, etc. No obstante, la doctrina de las facultades, la cual se basa en una falsa analogía entre la mente y el cuerpo, va en camino al limbo donde los baches en el camino de la frenología, el estudio del tamaño y forma de la cabeza para descubrir sobre el carácter y habilidades de la persona, hoy descansan en paz. La mente parece en realidad ser un todo indivisible y estar dotada de múltiples poderes, y el tipo de alteración del material del saber ya mencionado es innecesario para el niño sano, cuya mente es capaz de dirigirse a sí misma y de dedicarse al trabajo que le es propio en torno a la porción de conocimiento que se entregue. Casi todos los temas que el sentido común dice que son adecuados para la instrucción de los niños permitirán el ejercicio de todas sus facultades si se presenta adecuadamente. Los niños aprenden para obtener ideas. El niño debe aprender, en segundo lugar, para que se siembran ideas libremente en la tierra fértil de su mente. El diccionario define idea como la imagen o el cuadro que la mente forma de toda cosa externa, ya sea a partir de los sentidos o espiritual. Por lo tanto, si la tarea de la enseñanza es proporcionar ideas al niño, toda enseñanza que no le dé posesión de una nueva imagen mental, por tal razón no ha cumplido su objetivo. Piense ahora en la apatía que a menudo se ve en los niños a duras penas realizando lecturas, las tablas, la geografía y las sumas, y verá cuán poco común es que alguna parte de una lección sea lo suficientemente vívida como para dejar en ellos una imagen mental. No exageramos al decir que una mañana en la que un niño no ha recibido ninguna idea nueva es una mañana perdida, por muy cercano a sus libros que se haya mantenido al pequeño estudiante. Las ideas crecen y se reproducen según su tipo. A mí me parece que el diccionario no logra llegar a la verdad en su definición del término idea. Una idea es más que una imagen o un cuadro. Es por así decirlo, un germen espiritual dotado de fuerza vital y que tiene el poder de crecer y producir según su especie. De hecho, la naturaleza misma de las ideas es crecer. Así como el germen vegetal secreta lo necesario para vivir, de la misma forma, basta implantar una idea en la mente infantil para que secrete su propio alimento, crezca y dé fruto en forma de una sucesión de ideas afines. Sabemos por nuestra propia experiencia que si fijamos nuestra atención en algún personaje público o en alguna teoría sorprendente, durante varios días después, vamos a estar continuamente escuchando o leyendo alguna cosa que se relacione con este tema, como si todo el mundo estuviera pensando en lo que ocupan nuestros pensamientos. Esto sucede porque la nueva idea que hemos recibido está en proceso de crecimiento y está buscando su alimento apropiado. Este proceso de alimentación prosigue con peculiar avidez en la niñez y el crecimiento de una idea en el niño es relativamente rápido. Scott y Stevenson trabajaron con ideas. Scott tuvo una idea, todo un conjunto de ideas de los cuentos y baladas de Border, el folclor del campo del que se nutrió su infancia. Sus ideas crecieron y se desarrollaron y las novelas de Weaverly son el fruto que produjeron. George Stephenson hizo pequeñas locomotoras de arcilla con su compañero de juegos, Thomas Holloway, y cuando fue maquinista, siempre estaba mirando su motor, limpiándolo, estudiándolo. Un motor era su idea dominante y se convirtió en nada menos que la locomotora. El valor de las ideas dominantes. Pero, ¿cómo influye en la educación del niño esta teoría del carácter vital y fecundo de las ideas? Así, dé a un niño una sola idea valiosa y habrá hecho más a favor de su educación que si hubiera puesto sobre su mente la carga de un tónel de información, porque el niño que crece con algunas ideas dominantes tiene garantizada su autoeducación y su camino profesional ya trazado. Para que una idea pueda ser recibida, la mente debe estar en una actitud de completa atención. Y ya hemos abordado cómo lograr ese estado mental. Otra cosa, una sola idea puede ser una posesión tan preciosa en sí misma, tan fructífera, que los padres no pueden permitir con toda razón que la selección de las ideas para el niño sea una cuestión dejada al azar. Por el contrario, son sus lecciones las que debieran proporcionarle aquellas ideas que lo encaminarán en su educación posterior. Los niños aprenden para adquirir conocimiento. Pero el objetivo de que el niño aprenda no radica solo en garantizar el debido crecimiento intelectual y suministrar ideas a la mente, sino también, es verdad, la noción común de aprender con el fin de adquirir conocimiento. Tanto así, que no hay conocimiento más valioso que el adquirido en la infancia. Ningún conocimiento adquirido más tarde queda tan claramente registrado en el cerebro, ni es tan útil en tanto base del conocimiento por venir. Al mismo tiempo, la capacidad de conocimiento del niño es muy limitada. Su mente es, a este respecto al menos, solo un pequeño frasco con un estrecho cuello. Y por lo tanto, les corresponde a los padres o al maestro verter en él solo lo mejor. Conocimiento diluido. Pero, pobres niños, con demasiada frecuencia sus mejores amigos los decepcionan en cuanto al conocimiento que les entregan. Las personas adultas que no son madres, en sus esfuerzos por acercarse a la mente infantil, hablan y piensan de una manera mucho más infantil que el niño. Si un niño habla socerías, es porque sus mayores tienen la costumbre de hablarles socerías. Déjelo solo. Y sus comentarios son sabios y sensatos en proporción a la guía que recibe de su pequeña experiencia. Las madres rara vez hablan a sus hijos como si ellos fueran menos inteligentes, porque conocen demasiado íntimamente a los pequeños y, por lo tanto, tienen demasiado respeto por ellos. Pero los maestros profesionales, ya sean los escritores de libros o los que imparten lecciones, tienden demasiado a dar un solo grano de conocimiento puro dentro de todo un galón de oratoria, obligando al niño a esforzarse por discernir el grano y extraerlo del torrente pueril. El conocimiento del Dr. Arnold en su niñez En general, los niños que crecen con sus mayores y que no acceden a lo que se conoce como libros infantiles, ganan más en cuanto a lo que pueden obtener por sí mismos de la literatura de los adultos. Así se cuenta del Dr. Arnold, que cuando tenía tres años recibió como regalo de su padre Historia de Inglaterra, de Smollett, como recompensa por la precisión con la que relató las historias relacionadas con las descripciones y las imágenes de los sucesivos reinados. Una diversión que probablemente sentó las bases del gran amor por la historia que lo distinguiera más adelante en su vida. Cuando ocupaba la cátedra de profesor en Oxford, se cuenta que citaba Lectures on History del Dr. Priestley. Citas verbalmente exactas, creemos así, porque ese era el hábito de su mente. Además, un niño no tiene mucha habilidad para reformular un asunto. Y eso, aunque no había tenido el libro en sus manos desde que tenía ocho años. Sin duda había sido un niño excepcional. Y lo único que propugno es que, si sus lecturas hubieran sido el tipo de socería diluida que comúnmente se les da a los niños, habría sido imposible para él citar pasajes después de una semana, mucho menos unos 20 años de haberlos leído. Literatura adecuada para niños. Dicho tipo de literatura débil para los niños, tanto en los cuentos como en los libros escolares, es el resultado de un proceso reaccionario. No hace mucho, la impresión en boga era que los niños comprendían poco, pero tenían una memoria prodigiosa para los datos. Que las fechas, los números, las reglas, los catecismos de conocimiento, mucha información en pequeñas porciones, se suponía que era el material adecuado para la educación infantil. Hemos cambiado todo eso. Y hemos puesto en las manos de los niños libros de lecciones con bonitos dibujos y en lenguaje fácil, casi tan lindos como los libros de cuentos. Pero no nos damos cuenta de que después de todo, les estamos dando las mismas pequeñas píldoras de conocimiento en la forma de un diluyente débil y copioso. Los maestros e incluso los padres que están lo suficientemente atentos a la dieta de sus hijos son tan imprudentes en cuanto al tipo de alimento mental que se les da, que estoy sumamente ansiosa de que consideremos este asunto sobre las lecciones y la literatura propia para los pequeños. Cuatro filtros para las clases para niños. Vemos, por tanto, que las lecciones de los niños debieran proporcionarles el material necesario para su crecimiento mental, debieran ejercitar las diversas facultades mentales, debieran suministrarles ideas fructíferas y proporcionarles conocimiento realmente valioso por sí mismo, preciso e interesante, del tipo que el niño pueda recordar como un hombre con provecho y placer. Antes de medir con estos filtros las diversas asignaturas en las que se instruye habitualmente a los niños, me gustaría reiterar dos o tres puntos que me he esforzado por establecer en las páginas anteriores. Resumen de los seis puntos ya considerados. A. Que el conocimiento más valioso para el niño es el que obtiene con sus propios ojos, oídos y dedos, con una guía externa al aire libre. B. Que no se debe permitir que las obligaciones de la sala de clases usurpen el derecho del niño a pasar largas horas al día dedicadas al ejercicio y a la investigación. C. Que se debe llevar al niño todos los días, si fuera posible, a paisajes como un páramo o una pradera, o un parque, o al mar, donde pueda encontrar cosas nuevas para examinar y así aumente su reserva de conocimiento real. Que la observación del niño debiera llevarse a una flor, o un peñasco, o un pájaro, o un árbol. Que, de hecho, él mismo debiera reunir la información común que es la base del conocimiento científico. D. Que el juego, vigoroso y saludable, es a su vez tan importante como lo son las lecciones en lo que respecta tanto a la salud corporal como a la capacidad intelectual. E. Que aunque esté siendo supervisado, se debe dejar mucho solo al niño, tanto para que pueda trabajar a su manera en las ideas que reciba, como para que esté más abierto a las influencias naturales. F. Que la felicidad del niño es la condición para que progrese, por tanto, que sus lecciones deben ser alegres y que debe evitarse las ocasiones de fricción en el aula. A la vista de tales premisas, consideremos ahora lo que el niño debe aprender y cómo se le debe enseñar.